Hoy vamos a ver un desfile que, como muy bien has dicho, va a ser austero, pero digno, o digno porque es austero, dado las circunstancias que vivimos económicas en el país. Pero lo importante de los desfiles no es el número de personas que desfilan, no es el número de aparatos que se pueden ver, no son los carros de combate que están en la calle, sino es la ocasión de que el pueblo español pueda ver a sus soldados, que son sus soldados que los paga el pueblo español y que están para servir al pueblo español. La de hoy en general no es una fiesta política, es una fiesta del pueblo, de los ciudadanos que quieren agradecer y aclamar a sus Fuerzas Armadas el gran servicio que le hacen a la sociedad de hoy, ¿no es así? Por supuesto, el día de hoy no es tampoco solo el día de las Fuerzas Armadas, porque por eso tenemos una semana en mayo para celebrar las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas tienen que estar presentes en un acto que es el día del pueblo español, de todos los españoles, en el que se celebra la alegría de pertenecer a una patria, una patria de las pocas históricas que hay en el mundo y que tiene una cultura, y que es la sede de una cultura y el origen de una cultura de proyección universal. Virginia Rodenas, ¿cómo valorarías un desfile como el de hoy? Una pena que sea tan austero, pero espero que no deslucido. Bueno, deslucido no tiene por qué. El otro día tuvimos ocasión de estar con el GEMA, el jefe del Estado Mayor del Aire. Habida cuenta de que la reducción del presupuesto va a impedir que volvamos a ver a nuestras aeronaves sobre el cielo de Madrid, pero van a estar andando, van a desfilar. El ejército del aire. El ejército del aire. A lo que pertenece nuestro general. Efectivamente, van a desfilar. Usted también se emocionará al ver a sus compañeros. Está en el aire y está en tierra también. Y está en tierra, efectivamente. Con mucho orgullo de más. O sea que es un momento, efectivamente, como decía el general, de saber que contamos con un ejército tan preparado como nunca antes habían estado nuestras Fuerzas Armadas, que yo creo que es un acto, además de austeridad y de ejemplo, lo que vamos a ver hoy, de cómo con un presupuesto mucho más reducido se pueden hacer grandes cosas y, sobre todo, la demostración, efectivamente, por lo que hablábamos antes, de que es nuestro ejército, de que en un mundo global como hoy, si no te defiendes, no eres. Y que nuestras Fuerzas Armadas están al servicio no solo de la defensa de España, sino también de todos sus intereses en el mundo, internacionales, y los vemos en tantas misiones especiales repartidas por el mundo. Virginia, hace solamente unos días contamos con tu participación en un especial informativo que hicimos en Intereconomía Televisión acerca justamente del papel de las Fuerzas Armadas en España en el siglo XXI. Ante la pregunta de que si existe alguna amenaza que justifique la existencia del ejército, ¿dijiste que sí? Hombre, varias, varias. Fíjate tú. ¿Interiores o exteriores? Estamos a escasos metros de la estación de Atocha. ¿Cómo olvidar aquel 11M donde el terrorismo convirtió a Madrid en un territorio de desastre y de desolación? No solamente el terrorismo, aquí estamos hablando del crimen organizado, hablamos de todas esas batallas que se nos presentan de cara a un futuro por los recursos naturales. Catástrofes naturales en las que nuestras Fuerzas Armadas son fundamentales. Incluso planteábamos el otro día, cuando se valía relucir nuestro artículo 8º de la Constitución y el papel de las Fuerzas Armadas en el caso de que alguna región española decida ya no serlo, una cosa un poco peculiar, porque de cualquier forma sería una decisión de todos los españoles, cómo nuestras Fuerzas Armadas ya están en Cataluña, ya han estado salvando a los catalanes de esos incendios pavorosos a través de la unidad de emergencias militar, que también veremos hoy, pues salvando sus tierras, sus patrimonios y sus vidas. Has mencionado Cataluña, hoy Cataluña estará muy presente en nuestros corazones, los que somos catalanes y por tanto nos sentimos profundamente españoles. Queremos celebrar muy especialmente este día de las Fuerzas Armadas, aquí en el día de la Fiesta Nacional en Madrid, y después, a eso de las 12, a mediodía, conectando en directo con la Plaza de Cataluña de Barcelona, con ese manifiesto de los catalanes, somos españoles. Guillermo Racafort, vamos a ver, ¿qué unidades no vamos a ver hoy? No vamos a ver brindados, pesados, no vamos a ver a nuestros aviones y no vamos a ver a nuestro paracaidista bajando con la bandera nacional. Pues sí, la verdad es que viene, como se ha comentado antes, impuesto por ese recorte. Se ha recortado, valga la redundancia, en aquellas unidades cuya movilización supone un mayor coste económico. Es un ejemplo de cómo las Fuerzas Armadas se adaptan a las circunstancias. Ya nos gustaría que otras instituciones que despilfarran fueran tan eficientes desde un punto de vista económico como lo están siendo las Fuerzas Armadas, que lo han reducido una barbaridad. Pero aún así, a mí me gustaría destacar, sobre todo al hilo de lo que se ha comentado anteriormente, es la alegría, la alegría de sentirse español. Yo, de origen valenciano y también de origen catalán, y sobre todo pensando en la España periférica, en la España silenciosa que está ahí, hay que enviar un mensaje clara de españolidad, de que es una fecha que no solamente además afecta a España, sino también a toda Hispanoamérica, a todos nuestros hermanos de los cinco continentes, a cientos de millones de personas. Es un mensaje muy positivo el que hay que lanzar. Este día, el 12 de octubre, la Virgen del Pilar, el Día de la Hispaniidad, el Día del Descubrimiento de América. España, como ha comentado el general, tiene una proyección universal. Y eso es lo que tenemos que hacer, dejar de mirarnos el ombligo, que es lo que estamos haciendo algunos políticos, y ver, efectivamente, ese gran horizonte en el cual, efectivamente, las fuerzas armadas siempre han sido una pieza esencial. Acordémonos de nuestra época imperial, de los siglos posteriores. Es decir, las fuerzas armadas son una parte fundamental de nuestra historia, del presente y, desde luego, de nuestro futuro. Porque siempre, como se ha comentado anteriormente, ante los peligros exteriores e interiores, las fuerzas armadas son una pieza elemental. Hemos visto a la Guardia Real ya formada ante la tribuna de autoridades, la tribuna real en la que, en los próximos minutos, asistirá el rey don Juan Carlos presidiendo toda la familia real, acompañados por diversos miembros del gobierno. Juan Ignacio Ocaña, esta no es una fiesta política, pero, sin embargo, este año tiene un significado mucho mayor que otros. La deriva nacionalista que se está viviendo en Cataluña, la ausencia de varios presidentes autonómicos, especialmente Artur Mas, ¿cuál es la valoración que podríamos hacer? Bueno, de entrada yo quisiera abundar en relación con esto que me preguntas, por subrayar lo que decía Guillermo. Curiosamente, la presencia de soldados hispanoamericanos en los ejércitos españoles cada vez es más notable y, curiosamente, nos encontramos en más de una ocasión que hay más españolidad en esos soldados hispanoamericanos que en algunos otros, incluso representantes de los pueblos soberanos de cualquier comunidad autónoma como Cataluña y que demuestran, desde luego, un interés mucho mayor por formar parte de un proyecto común que es España. Es verdad que esta celebración, independientemente de la austeridad, que ha quedado marcada razonablemente por todo lo que estamos viviendo en España, tiene ese acento político que llama poderosamente la atención en un mundo cada vez más globalizado. Es decir, parece que hay territorios en España que están cada vez más alejados de la realidad. Yo no entiendo absolutamente nada. Es decir, mientras que el mundo se globaliza, mientras que todo el mundo tiende a hacer desaparecer las fronteras para que la gente no solo se pueda mover por el mundo con facilidad, bueno, aquí resulta que se hace todo lo contrario. No solo se reniega de un pasado y de una forma de vivir y de entender la vida, como es en este caso la españolidad y la catalanidad también en esa comunidad autónoma, sino que se pretende absolutamente ahuyentar a todos aquellos que de alguna manera se sienten presos, abducidos por el discurso político de una realidad que es la realidad española con sus características, con su diversificación, la valenciana, la catalana, la balear, en la que yo creo que estamos absolutamente todos. Nadie está diciendo, oiga, que desaparezca absolutamente todo esto. Si probablemente una de las cuestiones que dan más riqueza y más historia y más poder al pueblo español es eso, es la variedad, la cultura, la lengua, la gastronomía, lo paisajístico. En fin, parece que es un auténtico despropósito lo que estamos viviendo. Juan Ignacio, un asunto anecdótico sobre el que te quería interrogar también. En los últimos años hemos visto como la llegada del presidente del gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero entonces, era recibida aquí con pitos y abucheos enormemente, hasta el punto que el año pasado hicieron como una especie de blindaje que están manteniendo este año para mantener a la población alejada de las autoridades. ¿Crees que Mariano Rajoy va a merecer también algunos pitos y abucheos a su llegada o que todavía no se los ha ganado? Hombre, yo creo que hay en este momento, dadas las condiciones económicas, los ajustes, los reajustes que se están viviendo fundamentalmente en el sector público, intuyo que muchos de aquellos que han estado manifestándose por las calles en España últimamente aprovecharán la presencia del presidente del gobierno y de las autoridades para abuchear o para pitar también al presidente. Hoy, yo sin embargo, creo que quien nos administra, quien nos representa, tiene que estar a las duras y a las maduras. Y en este caso, de la misma forma que criticamos en su momento aquel blindaje especial que se le hizo a José Luis Rodríguez Zapatero los dos últimos años que tuvimos, que hemos tenido oportunidad aquí en Intereconomía y Televisión de hacer este especial informativo, yo creo que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, defendiendo lo que está defendiendo, que es desde su punto de vista la única forma de salir de la crisis, tendrá que presentarse ante los españoles y ante aquellos que no están de acuerdo con él y dar la cara, simplemente. A las duras y a las maduras, como a las duras y a las maduras, está siempre Intereconomía y Televisión y todos los años transmiten directo lo que pase. Si hay abucheos, se oyen los abucheos, que a veces en otras cadenas no se pueden escuchar, no sabemos por qué problema técnico, o si no los hay, pues escucha claramente que no los hay, o se oyen los aplausos, ¿no? Espero que un año más nuestro servicio técnico funcione a la perfección, como siempre, y en nuestra cadena sí se oiga lo que se tiene que oír. Esto ha pasado siempre, es verdad. Si hay algunas televisiones, quizás algunas de carácter público, que de repente no se oían algunos abucheos, los pitidos que se daban a José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, yo tengo la sensación de que también están cambiando algunas cosas en otras televisiones. Bueno, entonces esperemos que en otras televisiones, este año, también se oiga lo que se tenga que oír. Ojalá. Para bien o para mal. Será en los próximos minutos, ya están las autoridades esperando la llegada del gobierno y de sus majestades los reyes. Dentro de muy pocos minutos hará entrada su majestad el rey. Nosotros volvemos de inmediato para ofrecerselo en directo, aquí, en Intereconomía y Televisión. ¡Gracias!